El subprocurador para la zona media, licenciado Alfredo Flores Olguín, aceptó que hay deficiencias en las investigaciones, esto a la falta de personal. Pues tenemos rezago, obviamente, no contamos con los suficientes recursos humanos para poder generar más respuesta en ese aspecto, pero trabajamos con los recursos, optimizarlos y ahorita tenemos ya que regresó de una licencia, la licenciada Guadalupe Márquez, y es la que nos está apoyando como agente del Ministerio Público Resolutora y empezar a, ahora sí, a que nos apoye ella en el sentido de empezar a ejercitar acción penal en averiguaciones o no ejercicios, o ya sea por perdón, por prescripción, pero estamos trabajando en eso. Hace rato una compañera de ustedes también me preguntaba sobre esa información, yo tengo entendido y lo voy a confirmar si efectivamente esa averiguación debe de estar, si no en la mesa de servidores públicos, en la mesa de alto impacto, pero en San Luis Potosí, ya posteriormente yo les daré la información ya más concreta, más certera.